A ver, vamos a ver por qué se lo está investigando a Pablo Lunati. A ver, ¿cuál es el sumario que se abrió en la justicia? Por conducta fiscal irregular, defraudatoria e incompatible con sus declaraciones juradas. ¿Y por qué se llega a esta conclusión, a esta denuncia? Porque hacen un estudio a propósito de los balances de los últimos tres años fiscales, el 2012 no lo incluimos, por supuesto, del año 2009, que dicen que Lunati invirtió 463.599 pesos. En el 2010, 1.956.000 con 5. En el 2011, 721.980 pesos, con un total de 3.141.584 pesos. Eso en tres años. Entonces le preguntan a Lunati, ¿cuáles son los ingresos de Lunati? Claro, ¿tiene el respaldo como para poder invertir este dinero? ¿Qué hizo? Bueno, y saltamos entonces a mostrarles la actividad profesional. ¿Cuánto gana un árbitro en la República Argentina? El sueldo fijo es de 16.000 pesos. Por partido cobra 3.000 pesos. Vayan sacando la cuenta, el total aproximado es 28.000 pesos, aproximado, por mes. Ahora, Lunati es un árbitro internacional. Tengamos en cuenta que dirige encuentros de la Copa Sudamericana, de la Libertadores. Por partido gana 800 dólares en cada uno de estos encuentros. De viáticos, además, son 200 dólares. El total es de 1.400 dólares. Claro, este no es un fijo mensual, vamos a aclararlo, porque no siempre lo convocan, porque también hay diferencia en los torneos en cuanto a que no son tan seguidos como ocurre con el fútbol nacional.